Música Tuvimos una expo de Esencia Tabasco para enlazarnos con los supermercados y hay un impacto muy importante ahí los supermercados están muy interesados, ya están en negociaciones de hecho hoy se reúnen empresarios tabasqueños del grupo Esencia Tabasco con Chedrawi, con Walmart, están con Costco entonces están muy interesados, vamos a empezar a meter otra vez los productos locales a los supermercados pero ahorita van nuevos productos, ya tenemos 50 nuevos que están promocionando